Para simplificar, primero vemos si es que estos dos números se pueden dividir exacto o entre 2 o entre 3, etc. Pero aprovechando que el 70 y el 40 terminan en 0, podemos eliminar un 0 de cada uno. Un 0 con un 0. Ahora, 7 sobre 4 se podrá reducir más. Por ejemplo, el 4 entre el único número de abajo que se puede dividir es entre 2, solo entre él. Y como justo el 7 no se puede dividir entre ese número, significa que ahí queda, ya no se reduce más. Respuesta, 7 cuartos.